La palabra fácil en este trabajo no existe, bajo este fuerte sol se ubican don Isabel y su nieto, quien desde las 5 de la mañana ellos salen de su casa hacia su trabajo, como todos los días, en este caso lo hacen para ganarse 250 de dólar por cada 100 ladrillos. Mira, fíjate aquí para hacer una tarea de 500 ladrillos, se echan 6 de barro por 12 de tierra, para que salgan 500 ladrillos, para poder ganar algunos, porque los que ganan algunos son 15, 12. El proceso que este material de construcción lleva es muy largo y de mucha paciencia, y sobre todo una fuerza extrema, y Jonathan nos muestra cuáles son los pasos que deben seguir. Estamos revolviendo el lodo para que quede bien bonito, y después aquí lleva barro, tierra y ceniza, esto es lo que lleva, y agua. El secado es una de las fases más delicadas del proceso de producción, de esta etapa depende en gran parte el buen resultado y calidad de material, tiene la finalidad de eliminar el agua agregada en la fase de moldeado para poder pasar a la fase de cocción. Se realiza en hornos de túnel, que en algunos casos pueden llegar a medir hasta 120 metros de longitud, y donde la temperatura de la zona de cocción oscila entre 900 grados centígrados y 100 grados centígrados, lo que tiene una duración de 30 a 32 horas. En el interior del horno la temperatura varía de forma continua y uniforme. El material secado se coloca en carros especiales, en paquetes estándar, y es introducido por una de las extremidades del túnel, saliendo por el extremo opuesto una vez que está cocido. Con imágenes de Freddy Chanta para Canal 57, informó Astrid Estrada.